Amantes del béisbol y de la moda, prepárense para una combinación explosiva de estilo y talento. Hoy les traigo una noticia que no pueden perderse. Randy Arosarena, el destacado jugador de los Tampa Bay Rays, no solo brilló en el terreno de juego, sino que también hizo una entrada triunfal en la alfombra roja del Juego de Estrellas del 2023, acompañado de su elegante esposa. Su estilo impecable y su traje valorado en 6 miles de dólares, dejaron a todos sin aliento. Cuando pensamos en Randy Arosarena, lo primero que viene a nuestra mente es su juego emocionante y su habilidad para conectar honrones espectaculares. Pero en esta ocasión, el enfoque estuvo en su estilo fuera del campo. Arosarena demostró que no solo tiene talento en el béisbol, sino también un sentido innato de la moda. Su entrada en la alfombra roja fue digna de un icono de estilo. Llevaba un traje elegante que dejó a todos maravillados. Confeccionado a medida y valorado en 6 miles de dólares, el traje resaltaba su figura atlética y su carisma. Cada detalle, desde el corte impecable hasta los accesorios perfectamente coordinados, mostraba la atención meticulosa que puso en su apariencia. Pero lo más destacado de su presencia en la alfombra roja, fue la compañía de su encantadora esposa. Juntos formaron una pareja deslumbrante y radiante, capturando la atención de todos los presentes. Su elegancia y estilo en conjunto fueron elogiados por la prensa y los fanáticos, convirtiéndolos en la pareja más fotografiada de la noche. Pero no dejemos que el glamour de la alfombra roja nos haga olvidar lo que Randy Arosarena hace en el terreno de juego. Su estilo no se limita solo a la moda, también se manifiesta en su forma de jugar al béisbol. Su juego es una combinación única de agilidad, poder y destreza. Cada vez que pisa el terreno, deslumbra con su habilidad para robar bases, su destreza defensiva y su poderoso swing. Su estilo de juego es cautivador y emocionante. Es capaz de cambiar el rumbo de un juego con un solo batazo, manteniendo a los fanáticos al borde de sus asientos. Su presencia en el campo irradia confianza y determinación, inspirando a sus compañeros de equipo a dar lo mejor de sí mismos. En resumen, Randy Arosarena no solo es un jugador excepcional en el béisbol, sino que también se ha convertido en un referente de estilo en el mundo deportivo. Su entrada triunfal en la alfombra roja del juego de estrellas del 2023, junto a su encantadora esposa, dejó a todos maravillados. Pero no olvidemos que su verdadero estilo se manifiesta en su forma de jugar al béisbol. Agilidad, poder y destreza se combinan para hacer de él un jugador fascinante y emocionante de ver. Randy Arosarena es una verdadera estrella, tanto dentro como fuera del campo.